La 95 Trucking Show Así que inmediatamente vamos a darle las buenas noches a ti a Odalis en especial Un saludo y por favor preséntate delante de todo este público Y también de la gente que está aquí en sintonía con nosotros Y a través de todas las redes sociales Muy buenas para ti Muchas gracias, muchas gracias a verlo por la invitación Mi nombre es Odalis Ureña Como él ya me presentó Eh... Sé que le puedo decir de mí Yo soy camionera, también soy realtor Y hoy le vengo a hablar un poquito de todo Excelente Y a escuchar sus preguntas e inquietudes acerca de eso Mira, el más malo soy yo, mira como te trato O sea que no tenga problema No, oye Siéntete cómodo Aquí se siente el brillo de una vez Entonces Nananina es el peor de todo esto Y mira como te trata, dale Nananina ¡Activo! ¡Activo! Corazón, entonces dime Tú eres camionera, qué tiempo tienes Qué área de los camiones que tú haces Cuéntanos un poquito sobre eso Ok La gente está muy loca En el área de tanque De tanque, oh mira, excelente Así es ¿Cómo llegaste ahí? Eh... Por mi padre realmente Él fue quien siempre me impulsó Él tiene una compañía y siempre me decía ¿Por qué tú no sacas la CDL? Ya ahorita ¿Por qué no sacas la CDL? Ah, después, entonces Hasta que me llegó el tiempo Y aquí estamos Pero una pregunta En la parte de los tankers ¿Qué tipo de producto exactamente? Nosotros lo cargamos Sí Bueno, en la compañía realmente Se cargan varias cosas Como líquidos Eh... Perdón, como líquidos Este... Combustibles Harinas Plástico Mi área es plástico Ok ¿Qué tiempo tienes siendo camionera? Eh... Un año y medio ¿Pero plástico líquido? No, es un plástico como en bolitas Oh ya Ah, correcto No pesa Eh... Sí pesa Ah, no Eso es lo que más pesa Sí pesa Sí pesa bastante ¿Qué es lo más pesado que tú andas? Más o menos Eh... Bueno Ay, Dios mío 80.000, 80.000, 80.000 80.000 80.000 Sí, 80.000 80.000 ¿Qué es lo que más te gusta De lo que tú haces Y lo que menos te gusta ¿Qué es lo que más me gusta? Eh... El cheque En serio Aparte del cheque Bueno, no creo que mucho el cheque Porque... Es un cheque cebolla El tuyo No es un cheque cebolla O un manzano Y que da para cumplir con lo necesario Más o menos Más o menos Pero tampoco es algo guau Pero es interesante tu trabajo Porque no muchas mujeres veo que están haciendo eso Sí Esa línea Entonces hay que felicitarle a ellos también Gracias, gracias Entonces yo quiero verificar contigo O sea, ¿Cómo tú manejas el tiempo? Porque dijiste que eres realtor también Correcto Bueno Yo no soy owner operator Tampoco trabajo Eh... Eh... OTR ¿Me entiendes? Andas local Exacto Yo soy loco So... Eh... ¿Qué te digo? Lo más que yo voy Fue como por ejemplo ayer Que me tocó una carga para... Eh... Partir via New York Cinco horas y media de mi terminal Eso es lo más lejos que yo he seguido Ok Entonces por eso puedo jugar un poquito con mi tiempo En las tardes Y los fines de semana Ok Yo voy todos los días a mi casa En algún momento Cuando empezaste a conducir ¿También has conducido otro tipo de cargas? Por ejemplo De trailers directamente No Ok Solo tankers Mira Ellos están ansiosos por aquí Por hacerte algunas preguntitas Vamos a ver en esta parte Aquí Juan Salcedo se pone a pensar Y dice Guau Pero que fuerte ella Yo cuando empecé En Falcon Jalábamos ese tipo de bolita De bolita Ok Eso se prende Y eso le rompe el palo a cualquiera Porque eso pesa Sí Pesa Pero es que no hay Le falta que lo hay No Ya Le le No Sáquenla Sáquenla No Sáquenla La pregunta fue sarcástica Porque Como que le rompe la espalda Como que va con la Pero eso es una de las cosas Que los choferes nuevos Como en el caso de tú De ella Nosotros en ese tiempo Era hoja de muelle Y tenían los camiones No vamos a dar No tenían bolsa de aire Y cuando tú andabas En un deca Con 85 mil litros de plástico Tú llegabas a tu casa Preventado Una pregunta Como Pero Y todavía es así Y aún con una slipper Todavía es así Igual que Usted no lo siente Bueno yo no sé Que tan pesado usted carga Lo que pasa es que Mi camión es pesado Entonces este pesado No te iguala bastante Pero recuerda Que se mueve Yo diría que se mueve más Nuestro tanque Con ese Con ese material Que cargamos Que por ejemplo Ustedes que A veces cargan cajas O la mayoría del tiempo Cuando esa caja Choca En esa quinta rueda Mira Hay algo Que la mayoría De los choferes Tampoco saben Los tanques Traen un sistema De rompeolas No señor Son todos Que cuando se va Y ven Va y viene Dice Pandemia Que no Lo nuestro Lo nuestro Pandemia dice Que no todo Espere Cuando son Trailer de comida No tienen Esas separaciones Yo fui el tanque Yo duré muchos años Manejando tanques ¿Cómo así? ¿Cómo así? Tú no el tanque Tú no el tanque Tú no el que salgaba Tú no el que salgaba Tú no el que salgaba Jairo 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 Vamos a borrar eso Vamos a borrar eso Vamos a borrar eso Para darle la oportunidad Jairo De que arregle lo que puso Repite por favor Repite por favor Nos fuimos de nuevo Dale Pandemia Yo fui chofer de tanques Ahora sí Ahora sí Demonios Tú acabas de decir Que los tanques Que ustedes mueven Tienen separadores Por dentro Solo tú sientes Pocos movimientos Porque tienes Los buffers En el medio del tanque Se llaman rompeolas Correcto Exacto Los trailers Que son De comida Lo que mueven Jugo Y ese tipo de cosas No lo tienen No tienen O sea Dependiendo del material Que tú estés cargando Se usan el rompeolas O no Yo trabajaba Por una compañía Que ala mucho Grasa de animales Y esos tanques No tienen Esos rompeolas Dentro Y cuando esa ola viene Que te empuje Ese camión Como si tuvieran Tercera Muchas veces Tenía yo la palanca En la mano Y se me va De la mano En la palanca Cuando da el golpe Eso sonó feo Eso sonó feo Pandemia ¿Qué está pasando? Le damos un riway Otra vez Yo tengo una pregunta Adelante Para los dos Como tú has trabajado Eso Y tú estás Sí Pero eso era cuando yo era camionero Cuando yo era camionero Cuando tú era camionero Pandemia Es la pregunta A mí siempre me han dicho Que los tanqueros Tienen una tendencia Más alta Más alta A virarse Que nosotros Es real ¿Qué tan cierto es eso? Bueno Con la ola Y eso Es lo que me han dicho Con los tanques Por ejemplo Toda la semana Que yo veo camiones Que se voltean En el turnpike Son casi siempre Contenedores Porque no saben Cómo te ha cargado Ese contenedor Solo se montan Y le dan En los tanques Tú ves Qué es lo que tú tienes Qué material Te está cargando Muchos de esos lugares Que cargan Tú te cargas Arriba de una pesa Te van cargando el tanque Pero tú estás llevando una pesa Tú ves viendo los números Como ese reloj Hasta llegar a los 80.000 libras Entonces ya tú sabes Más o menos Qué es lo que tú tienes Y depende del driver Esos volteos Cada vez que un reloj Vean un camión de esos Yo siempre lo he dicho Eso es 99.9 Culpa del driver Velocidad Velocidad Vamos a coger esta llamadita Porque Odalis También tiene un público Que le está llamando Y vamos a ver De qué se trata Hello, buenas Ok Hello ¿Quién no sabe De dónde? ¿Qué es lo que, mi hermano? ¿Cómo están? Hola, Jairo Esa voz se oía romántica Y Jairo que dijo Que se quedó con la palanca En la mano Pandemia está solicitado ¿Cómo que tú te llamas? Suiza Suiza ¿Cómo que es Suiza? No la confunda José Miguel Sofía Perdón Sofía Adelante Jairo Jairo es el amor de mi vida Yo no puedo sin él Ay Dios No puedo ¿Y tú manejo automático O de cambio? De cambio Yo manejo hasta tirado Mi amor Tira los rabos Sofía Dímele algo Sofía A Odalis Por favor Que está aquí con nosotros ¿Y quién Odalis? Déjame ponértela a ella Pómenle a la cámara Pómenle a la cámara Por favor No, es que No le va a decir cosas bonitas Hasta al lado de Jairo Tiene que entender Dale Sofía Me le pone la mano a Jairo Alias el cuero cabelludo Pues llamé para comentarles Del tema Uno de los impuestos Porque yo soy camionera también De 18 ruedas Déjame decirte Ok Pongan su baño en lo claro Corazones Y el chivato ese Que diga el Ricky Perdón Déjame decirte Lo que el aire quiere con nosotros Los pájaros Que diga los camioneros Es que Que estemos más en lo claro Y lo segundo Lo de los tanqueros Mira Jairo Tú bien sabes Que eso es por pura física Ok Eso es física Si tú tienes un líquido En un contenedor Y tú doblas para la derecha Uy Tu padre se va a ir para la derecha Con más fuerza ¿Para qué tú haces? Te va al paso Coño ¿Sí o no? ¿Sí o no? Coño Me parece que le gusta hacerlo ahí en la palabra Sofía O sea Que Jairo Que Jairo Me dio una respuesta errónea Yo somos amante Sofía Sofía Yo te agradezco Que utilice este medio Para tú Arreglar esos asuntos personales Con Jairo De verdad que ya te hemos cogido cariño Si quieres decir algo más Ya nació Ya nació Nació la niña Jairo Bueno señores Nosotros seguimos con el contenido de la 95 Estamos con Odalis Odalis una influencia camionera Realtor ¿Y cómo te nace Y cómo te surge El asunto de entrar al mundo De vender casas De ayudar a camioneros A comprar su casa Y todo eso Bueno La idea surgió Con la compra de mi primera casa La Realtor que tuvimos Mi esposo y yo Realmente ¿Qué te digo? No nos informó Nos terminamos entrando en una casa En la cual tuvimos un montón de problemas Y no nos podíamos salir Porque ya teníamos un contrato Entonces de ahí yo pensé Digo ¿Por qué no ayudar A otras personas Que estén pasando por la misma situación O a que no caigan En una situación como esta? Sí Oye mira Eso merece un aplauso Hay personas Hay personas que utilizan ¿Sabes? Su propia experiencia Incluso Aunque no ha sido en el área De las casas Y el real estate Yo también Me uní a esta familia Justamente por algo similar En el área de transporte Yo tropecé mucho Sufrí muchas Consecuencias Por no tener Alguien que orientar Tú también compraba Tú también compraba Sí pero vete que hacer al camión Comprando hierro Viejo Batería Vieja Motores Viejos Neveras Comprando aluminio Sino y realmente Te agradecemos Que has mostrado Mucha solidaridad Con personas Que quizás No han tenido La experiencia Pero Teniendo orientaciones Así como esa Ayuda mucho Yo tengo una pregunta Leyendo los comentarios Sabes que hay muchos comentarios De esos Que son medio desafinados Pero Que tú tienes Trece apartamentos Ah si eso le iba a preguntar ¿Quién es que tiene? Que tú tienes tres apartamentos Trece Trece No ¿De quién fue la pregunta? Para Para ti Para mí Parece que se confundió Yo creo que la están confundiendo Ah no no La están confundiendo Con Jessica Ah bueno Si Jessica se llama La que tiene trece Trece apartamentos Sí sí Me están confundiendo Corazón ¿Por qué nosotros los camioneros Deberíamos De Buscarte a ti Para que nos oriente A la hora de comprar una casa? Porque yo creo que Los podría ayudar Informándolo Como ya había dicho Y realmente No lo voy a entrar en algo Que yo sepa Que no le va a hacer de bien Y tú conoces ya El área de nosotros Los camioneros Entonces ya más o menos Sabe cómo Jugar con ese asunto Para ayudar mejor A esa área Correcto Yo tengo una pregunta Todavía la casilla Cuarenta y cinco En los tazos Donde se declara pérdida Pero para los bancos Viene siendo ganancia Para aquel que quiere Comprar una casa ¿Todavía eso existe? Todavía sí Una buena ayuda Para el día 99 Y me dicen que ahora Tú sabes que hay que Por ejemplo Los que se mudan Tienen que durar Dos años O tenían que durar Y ahora como que Cambió un poco eso Tiene que tener O sea Si alguien se muda Al estado Y empiezas a un nuevo trabajo ¿Qué tiempo tiene que durar Para poder reportar En el estado Para comprar su primera casa? O sea Que tienes que ser residente ¿Por cuánto tiempo De un estado Para comprar casa? Ok No es por el trabajo Yo creo Es exacto No es por la residencia No es la residencia Yo puedo vivir en el Déjame hacer la pregunta nueva Si yo un ejemplo Quiero comprarme una casa Y yo vine a New Jersey Por primera vez Y conseguí un trabajo Con Lina Lina me está dando trabajo Pero yo lo que tengo Es un mes trabajando Con ella Pero en lo mismo Transportación Donde usted estaba Y transportación No tiene que ver No, no Vamos a suponer En transportación Perfecto No tiene que ver O cambia un poquito Hay que esperar un tiempo Un año, dos años ¿Cómo funciona? Bueno, por ejemplo Si tú te mudas Así como tú me explicas No tiene que ver Nada de que te mudes Ahora, ¿qué va a depender De que te cambies el trabajo? Como ya me habías dicho también Por eso me cambié con ello Tienes que esperar Por ejemplo Si tú eres owner operator Ajá Tú con un año Te taxes Con eso basta Tú le reportas Por ejemplo De 70 mil A 85 mil Para comprar una casa Por ejemplo De 400 mil Todo va a depender De cuánto tú estés buscando Y de cuánto te aprueben Ya Ahora ¿Querías abordar Algo más ahí? Y por ejemplo Si no eres owner operator Que tú tienes un W2 Entonces ahí sí Debes esperarte Dos años Ahí está Richie De taxes Gózalo Richie Uy, qué rico Otra pregunta para ti Tú solo puedes Trabajar aquí O en otros estados Bueno Por ahora Solo en New Jersey Estoy tratando de sacar La licencia de Pensilvania Ok Excelente Entonces prácticamente Ahora mismo Hay varias ayudas Porque los impuestos Están elevados Los impuestos Están elevados Sí, eso es cierto Pero ¿Es el momento de comprar O qué tú nos sugieres? Yo te sugiero Que compres ¿Por qué? Porque por ejemplo Hoy en día Todo sube Nada baja La renta Va en aumento ¿Verdad? Y así como la renta Va en aumento Las casas también Van en aumento Por ejemplo No sé si te has fijado La comida La comida cada día Va para arriba Nunca para abajo Con lo de la casa Es algo similar Con la única diferencia De que tú tienes De que si tú eres dueño De casa Tú puedes Por ejemplo Te compras una casa De dos familias Tú puedes rentar El segundo piso Puedes rentar El primer piso Se supone que yo no diga Tú sabes cuál es La otra ayuda Abajo del basement ¿Me entiendes? Tienes mucho Tienes mucho Rejuego Que no tienes Si estás rentando Otro beneficio Que tienes también Es Como dueño de casa Que Si el día de ahorita Te mudas Tú te llevas Algo en tu bolsillo Pero si tú estás rentando Y te quieres mudar ¿Qué están haciendo La mayoría de dueños De casa ahora? Te ponen un montón De peros Para no darte tu El depósito Correcto Y también tienes El beneficio Que tienes 15 días más Para pagar tu morgue Que el que vive rentado Correcto Eso también Una pregunta A la hora de comprar tu casa Están las casas Que están en foreclosure ¿Tú recomiendas A un cliente Comprar Casa en foreclosure? Bueno Yo Te las recomendaría Si hubieran varias Quedan todavía Eso es lo que Me entienden No quería Decírselo así Ya no queda Porque ahora ¿Qué está haciendo el banco? El banco está Agarrando todas esas casas Y utiliza una realtor Que le venda esas casas A veces hasta el doble Y ganando platita con eso Yo quiero darte la oportunidad De que una de las personas Que nos están viendo ahí O todas las personas Tú por lo menos Un mensajito o dos Puedas saludar a alguien En TikTok También que están viendo El programa a través de ti Saluda ahí a alguien Hola Mari Hola corazón ¿Cómo estás? Esa es mi mentora By the way Ahí está apoyando Qué bueno Invita a esa gente también Que se una a la 95 Trucky Show Ya les dije Que se unieran A través de YouTube Y también de todas las plataformas Correcto Excelente Ya escucharon Ya escuchaste Mari Odali Nosotros queremos tenerte Siempre que vengas con nosotros Que compartas Tu historia Sobre la camionada Vamos nosotros a indagarla Quizá en otro momento En otra entrevista Para que podamos tener La forma de conocerte Más al paso Claro que sí Más la pregunta mía todavía Sí, claro Antes de esa pregunta Quería decirte también Que te quedes con nosotros Porque vamos a hablar Con la joven aquí Para que tú conozcas La historia de ella Y también participe De lo que vamos a hacer ahí ¿Qué le ibas a preguntar A Odalis? Para los que Tienen una compañía En este caso de camiones ¿Qué tan cierto De que con esa compañía Pueden comprar una casa? Es lo que yo explicaba ahorita Como owner operero Tú tienes la ventaja De que tú puedes Comprar tu casa Con un solo Con un solo tax Que tú se llenes No necesitas dos Como necesitaría Si estuvieras trabajando Empleado de alguien más W2 O sea Con un 1099 Solo necesitas Enseñarle al banco Un solo año Un solo Correcto Con un W2 Necesitas dos años Vamos a seguir Con el 1099 Richi, suma Yo sé que es difícil Calcularlo así Pero ahora mismo Si yo me antojo De una casa De un millón de dólares Rico millonario Mi amigo Pandemia Por ejemplo Por ejemplo Ese año de taxes Tú sabes que tienes Que elevarlo Así como ese sueño Que tú tienes De tu casa De un millón de dólares A 350 mil dólares En uno Correcto Y tú sabes Que así también Te va a matar El hallarés Dame tu número De teléfono Por favor O sea Al público Por favor Claro que sí Sería 908-662-4824 Excelente Repítelo por favor 908-662-4824 Si usted quiere que ya lo repita Dele a retroceder el video Y no hay ningún problema Mira Vamos a darte las gracias A Udali Gracias A todo ese público lindo Que tú tienes ahí Nosotros vamos a seguir Tú también Ella participa a veces De los en vivo De la 95 En Instagram Y todo eso O sea Bienvenida A esta plataforma Que estamos siempre A la orden La 95 Trucking Show Bienvenida